Cuando a vos te trasladan la decisión de que el Tony no seguía, vos habías pasado por algo similar. Sí, sí. ¿Cómo lo resolviste? Con muchas charlas con el Tony. Los dos tenemos una forma de pensar con respeto a la institución que es muy similar. Que hay que cuidar a los ídolos, que por lo menos me parece, bueno a mí, al Tony también, de que la parte humana Peñarola tiene que cuidar mucho más. Para que se inaugurara el estadio faltaba muy poquito. Y no costaba nada que el Tony estuviera en la inauguración del estadio. ¿Cómo jugador? Claro. Eso no tiene nada que ver con que yo lo fuera a poner de titular o no. ¡Gracias!